El tiro deportivo busca sus cupos a los Juegos Panamericanos de Toronto este año. Para los tiradores antioqueños es importante ganarse primero su espacio en la selección Colombia. Donde ponen la mira, impactan. Ahora le apuntan al Campeonato Nacional de Bogotá donde comienza a definirse la selección Colombia. Este es un año que tiene Juegos Panamericanos, que tiene Juegos Nacionales, que tiene Copa Mundo. Antioquia llevará cuatro deportistas al nacional en la rama femenina en rifle. Somos las cuatro que llevamos un buen recorrido en el tiro, que trabajamos muy duro por lograr los objetivos, entonces la que esté más constante. Con toda la carga las paisas quieren formar parte del equipo que irá a la Copa Mundo de Fort Benin en mayo, donde podrían conseguir un segundo cupo para los Juegos Panamericanos. El cupo de Juegos Panamericanos para Colombia ya está, pero se está buscando cuál es la niña más opcionada para ir. El Nacional de Bogotá será del 12 al 15 de este mes y es el único tiro disponible para estar en el equipo nacional que irá a Fort Benin.